Bueno, Chupis, todo el mundo tranquilo, me texteó la muchacha, viene de camino, cuando nos queda la llave, nos vamos, nos vamos pa' Boquero, pero gracias. Aquí están las llaves de la cabaña y el contrato, recuerda, solamente cuatro personas. Claro, no más de eso. Y al final también nos pone... ¿Sammy? ¡Ey! ¿Laura? ¿Qué? ¿Qué? ¿Con otra? ¡No! ¡Ay! ¡No! No, no es otra, es la misma. O sea que tú vas para la playa, a mi cabaña, con otra. La cabaña no va, y no va ninguna. ¡Qué tremendo, Sammy! No vamos a poder ir a la playa, por tu culpa nos dañaste las vacaciones. Por tu culpa mía, a mí me dejaron puyudo. Por tu culpa, por tu culpa, no vamos a ir a la playa. Por tu culpa no vamos a ir a la playa. Por tu culpa. Y pasará. Ahora estás, ahora estás cabizbajo, ¿verdad, cabizbajo? Tú sabes que por estar con las chillerías tuyas fue que nos dañaste el fin de semana a todo el mundo, ¿verdad? Bendito Betty, tú sabes, eso no es culpa mía. ¿Qué iba a saber yo? Que ustedes iban a parar un fin de semana y le iban a alquilar la cabaña a una jeva mía. O sea, esas cosas tienen que consultármelas antes para que yo les pueda decir. Ay, pues mira, mira qué fácil sería si no estuvieras con chillerías y ya. Diablo, Betty, tú sabes, eso te quedó bien feo. No son chillerías. Enjuágate esa boca con jabón. Yo lo que soy es un suplidor de amor. ¿Entiendes? Yo les suplo amor a mujeres que están abandonadas por sus maridos. Yo les suplo amor a mujeres que van al gimnasio, ponen sus cuerpos bien cortados y después los maridos no se las comen. Pues yo las reciclo y me las como yo. ¿Ves? Es como una jeva, ¿verdad? Que va a un food y pide un refresco y se envicia y quiere el refill. Y yo soy el refill, mi amor. Sammy, tú lo que eres es un puerco y un barato. Mira, Betty, yo estoy de verdad que bien pujilateado porque yo estoy llamando a los muchachos y no me contestan. Ni Mauricio me contesta. Ni Mauricio. Bien, bien merecido que te lo tienes. Y suerte estás teniendo que yo te estoy hablando. Porque gracias a ti, a ti no, a Dios, cogí el curso de Bartender 101 y ahí me enseñaron a mí que yo tengo que aguantarle todas las estupideces a los clientes que van a las bajas. No, y que tengo que ser psicóloga también. Si no, no te estuviera ni hablando. Está bien, ya me lo dijiste, chica. Ya me lo dijiste dos veces, ¿entiendes? Para eso fue que los llamé y para que cuando vinieran yo poderme disculpar con ellos. Gracias, disculpando. Betty, ¿cómo estás? Hola, Luiso. Ay, si estoy aquí. Aquí como que la sangre va a correr. Luiso, Luiso, no te vayas, por favor. Por favor, Luiso, escúchame, por favor. Por favor, Luiso. Ah, Betty, ¿le puedes decirle a este engendro? Ya lo escuché. De hecho, lo escuché ya por él y ahora lo escuché por ti. Dile que, por favor, Luiso, por favor. Betty, tú puedes decirle a Luiso que yo lo que quiero es hablar con todos los men, por favor. Ok, que lo que quiero es hablar con todos los men. Ay, eso fue lo que él dijo. Pues mira, dile que cuando lleguen todos los men, entonces habla. Ok. Que cuando lleguen todos los men, entonces habla. Ya, lo escuché, lo escuché dos veces. Dile que mala mía, que perdón. Que mala mía, que perdón. Ok. Dile que gracia. Y que gracia. Ok. No, ya. No, ya, no dijo más nada. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Luiso, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como piano embrujado. Que me toco solo. Y solamente para ti y para Betty. La moraleja de hoy del libro. Solamente para ti y para Betty. Solamente para mí y para eso. Escúchate esto. No, oiga. Una parejita, ¿verdad? Ajá. Tuvieron relaciones toda la noche. ¡Ay, qué feliz! Al otro día, ella amaneció en molilla. ¡Ah! Le dolía, pero feliz. Ajá. Se fue al gimnasio. Estuvo dos horas en el gimnasio. Terminó en molilla, pero bajó cinco libras y estaba feliz. Ajá. Moraleja. Tener relación, hacer ejercicio, es lo mismo. Si te duele todo, lo hiciste bien. ¡Ah! ¡Lari! ¡Está buena! ¡Todo bueno! Lari, hermano, amigo, qué bueno que llegaste. O sea, él me está hablando a mí. O sea, este sujeto me está hablando a mí. ¿Eh? Luiso, hazme un favor. ¿Le puedes decir al sujeto que está al lado de allá que no me puede hablar directamente? Betty, que le diga al sujeto que está ahí al lado que no le hable a Lari directamente. Dijo Lari a Luiso que no le hable directamente a Lari. Chupi las intenciones. ¿Qué por qué no? Pregúntale por qué no. ¿Qué por qué no? ¿Qué por qué no? Por la siguiente razón. Yo invité a una doñita para irnos de fin de semana a la playa. Y por culpa de ese sujeto, no nos pudimos ir para la playa. Después que la doñita me hizo un acros con pollo con habichuelas coloradas. Que, by the way, me lo comí como quiera porque me comía el arroz frío y la habichuela colorada me la comí también. Y claro, a los 15 minutos, ¡guártame eso ahí! Sí, pero por eso, por eso no le hablo. Díselo. Betty, dile a ese sujeto que por culpa de él, por culpa de ese sujeto, él no pudo ir a una playa con una doñita y eso, que le hizo un arroz con habichuelas. Le hizo un arroz con habichuelas coloradas. Él dijo un arroz con pollo. Un arroz con habichuelas coloradas. Y no pudo comérselas. Bueno, después de eso se lo comió como quiera. Se lo comió como quiera porque de los 15 minutos, eso esto era... ¡Guártame eso ahí! Ok. Espérate, espérate que voy. Suerte con eso. Larry le dijo a Luiso que te dijera que no chabaste el weekend. Porque después que le invitó a una doñita que le hizo ajó con pollo y habichuelas coloradas. La doñita no pudo ir, pero como quiera terminó comiéndose la bichuela colorada y le dijeron, ¡Guártame eso ahí! Muy bien. Betty, escuché, ya escuché. Dile a Larry que mala mía. Dile a Larry que mala de esa, amiga. Que malísima de esa vez. Ok. Mira, esto es fácil. Conviérteme en papel para que me metan en una trituradora y termine hecho confeti. O más sencillo aún, conviérteme en carro para que me lleven a Vieques y tengan que pagar 100 pesos por llegar allá y ser el peaje más caro del mundo. O más sencillo aún, conviérteme en lo que tú quieras, en Castillo de Arena para que vengas las olas y me deshagan. Mau, pero mira, yo te veo como más contento hoy. Estoy contento con un trabajo bien bueno de chofer en el gobierno, un puesto del carajo. Pero es que tú no tienes casco. Ese es el problema, por eso no tengo trabajo. ¿Qué hace ese tipo ahí? Dios mío, Dios mío, Mauricio, tú sabes, realmente yo lo que quiero es hablar con ustedes, hablar con ustedes, chicos, mala mía. Larry, dile a ese tipo que no quiero hablar con él. Luiso, dile a ese tipo que ni Mauricio ni yo queremos hablar con él. Betty, dile a ese tipo que ni Mauricio ni Larry ni yo queremos hablar con él. Mauricio le dijo a Larry y Larry le dijo a Luiso que no quieren hablar con ese tipo. ¿Qué ese tipo eres tú? Ya entendí, ya entendí. ¿Y qué quieres que le digas algo? Sí, que le digas que ya entendí. ¿Qué, qué, 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 ya entendió? ¿Qué, ya entendió? Ya entendió. Tú sabes que mi ex entendía con todo el mundo lo más bien, menos conmigo. Éramos polos opuestos, éramos negativos y positivos. Tú sabes que la ex de Mauricio no se entendía para nada, eran como polos opuestos, negativos y positivos. Chupi, tú sabías que la ex de Mauricio era totalmente diferente, eran polos opuestos, era uno positivo y el otro negativo. Ha hecho la ex de Mauricio y Mauricio eran bien distintos, eran polos opuestos, uno positivo y el otro negativo. Sí, lo sabré yo porque ella me daba el yin y yo le daba el yang. Ah, completamente innecesario, fuera del lugar, qué talento. Diablo. Mano, yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas pelo de barba y que venga una navaja y ¡zas! Se corte de raíz. Dile a ese individuo que él lo odia tanto que ojalá se convierta en pelo de barba y que venga una navaja ¡zas! y se lo corte de raíz. Dile a ese individuo que se convierta en un pelo de barba para que venga una navaja y ¡zas! Dile a ese individuo que dice Mauricio, le dijo a Lari, Lari le dijo al mundo que ojalá te convierta en pelo de barba para que venga una navaja y ¡zas! ¡Ya entendí! ¡Yay! 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 ¡Adivinen! ¡Cállate! 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 ¡Sí! ¡Oh, guau! Vamos a ver por aquí. A ver si me abre. ¿A uno pa' mí hoy hay? ¡Uno para ti! ¡Uyay! ¡Uno para ti! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Uno para ti! ¡Ay, gracias! ¡Uno para ti! ¡Uyay pa' mí! ¡Sí! ¡Uh! Dile, dile a Lari, que le diga a Chupi, que le diga a Betty, que no hay para Samy. Ok. Lari, dile a Chupi, que le diga a Betty, que de parte de Carlos, que para aquel no hay. Mira, Luiso, que dijo Carlos, que le dijo a Mauricio y me lo dijo a mí. ¡Ya! 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 Muchachos... Recate los capítulos. No, no, no me lo repita, por favor. Miren, muchachos, yo sé que yo les dañé el fin de semana a todos, yo lo sé. Bien duro. Yo lo sé, y es culpa mía, y yo acepto mi culpa. Pero por eso mismo, yo quería decirles que como yo les dañé a ustedes el fin de semana, yo quería hacer algo para arreglarles el fin de semana, que no pudieron ir a la playa, y tengo... Chupi, con permiso, es que no fue solamente un día, fue el fin de semana completo, y vamos a ver la semana completa en Boquerón, para que lo sepa. Está bien, Chupi, pero para eso es que yo les traje una sorpresa, y como yo les dañé el fin de semana en la playa, pues yo les traje la playa aquí. Miren para acá. ¿Necesitas ayuda? Sí, necesito ayuda. Miren lo que les traje. Y no solamente eso, les traje música. ¡Música! Y mira la sorpresa que traje para Lore. ¿L ya qué?! ¡Eh! ¡Pa' mí! ¡Aaaaaaah! ¡El mejor! Y miren... Miren! Miren la sorpresa que traje para mí. Y miren la sorpresa que traje para mí. No, no, para Betty o para Luis o la que se lo quiera comer primero. Ahí está. Y miren la sorpresa que traje. Ahora sí, para mí. Esta es para acá. No, 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 Mauricio no es para ti. Ninguna quise estar contigo. Yo estoy allí cuando tú ya eres demasiado feo. Esta es para mí también porque tú sabes que yo como y repito. Y miren la sorpresa que traje para Carlos. Lo que yo quería. Eso era lo que yo quería. Así. Sammy, así que tú crees que por darnos regalos y de hacernos todo esto te vamos a perdonar así despacio. Pues sabes qué, es cierto. Pero ahora lo que falta es llenar la piscina de agua, así que una manguera. ¡Dómate! ¡Sonia! ¡Sonia, la manga! Ok, gracias. Es la de esto de abajo, la de la baja de abajo. Sabes que Sonia tiene un brazo bien largo, ¿sabes? ¡Dale! ¡Abre! ¿Qué pasó? ¡Abre, abre, abre! ¡Sonia! ¡Abre la pluma, loca! ¡Ah, es que él dice que no hay mucha presión, pero que espere que eso se llena poco a poco. ¡Epa, esperamos, esperamos, esperamos! ¡Abre la pluma! ¡철 seen! ¡Abre la pluma! ¡Abre la pluma! ¡Suscríbete al canal! Si quieres, incopero y orino, ¿sabes? No, 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 no. Tremenda piscina. ¿Qué sucedió? Se secó, carradito. Bueno, ya mismo baja el chorro. Ahorita, ahorita, ahorita va a echar más. Sí. Toma, vamos a ver esto aquí. Nada, ya mismo baja el chorro. ¡Vamos a hacer la bruta! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando? No hay señal. ¡Adiós! ¡Presión de agua! Pero mira, por lo menos tenemos esto. ¡Vamos! ¡A puta bien! Sí, ya mismo nos mojamos. ¿Pero qué? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que mi ex? Mi ex era... Mi ex era loca con los chorros del jacuzzi. Y es verdad, porque cada vez que entrábamos a un motel es lo primero que ella aprendía. ¡Oh! ¡Completamente innecesario fuera de la bomba! ¡Fuera de la bomba! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que te sientes en un bidet. Y que el chorro sea de manguera de bomberos. ¡Wow! ¡Tremenda piscina! ¡Me siento en plaza acuática de nuevo! ¡Oh! ¡Esta está brutal! ¡Es como una piscina de mira! ¡Nere! ¡Tremenda! ¡Tremenda! ¡Es como una piscina de muertos! ¡Tremenda! ¡Oh, Dios mío! ¡Sami! ¡Carlo, calo, 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 calo! ¡Betty, bendito, que está pasando! ¡No te llevo la verdad, que le estamos pasando aquí! Voy a ver si llego hasta allá. ¡Sami! ¡Betty, qué está pasando! ¡Sami! ¡Estoy duro! Ya yo llamé para chequear, pero dijeron que no hay avería. No entiendo qué pasa. ¡Guau! ¡Qué chorro brutal! Bueno, por lo menos mejor que el tuyo. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fueba, que atento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas pasto. Y que venga una vaca y te de un bizcocho. ¡Ay! ¡Ay! ¡Guau! ¡La piscina tiene tanto cloro que me tiene los ojos rojos! ¡Guau! ¡Porquería! Pues claro, si es una tremenda piscina. ¡Mira! ¡Hay hasta hola! ¡El único hola! ¡¿Cómo estás?! ¡Lede! ¡Que es su porquería! Bendito muchacho, tú sabes, esto no es mi culpa. Yo traje la piscina, yo te traje la doñita, yo traje la jeva. ¿Qué culpa tengo yo de que el negocio debe de ti no tenga presión, chico? Por lo menos, por lo menos hay un par de javas aquí todavía. Y aquí no hay nadie, vamos a jugar que yo paso por debajo de tus piernas. Y tú pasas, después yo abro y tú pasas por debajo o metemos la muchacha y yo bajo por debajo de las piernas. ¿Con qué más inventos aquí en la barra de Betty? ¡Qué chévere! ¿Qué es eso? Un cohete, no lo ve. ¿Qué? Explotó el cohete. ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? ¡Carlos! ¡Aquí! ¡Tama! ¡Debaja del agua! ¡Un poco más, de verdad! Con la carrete no podía tragar mi espira. Pero estoy bien, estoy vivo hasta ahora. Se puede saber qué demonios haces ahí metido. No me regañes frente al tiburón. No me regañes frente a la gente en la piscina, gente que no conozco. Estamos disfrutando, estamos chapaleteando. Subo la voz frente a quien sea y en donde sea. ¿Y estos dos? ¿Y ustedes dos qué hacen ahí? Nada. Técnicamente, nada. ¡Carlos, aquí! ¡Aquí! Pero, ¿cómo flipan? Flipen, flipen, flipen... Ya, 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 ya. Explícame... ¡Sí, ojo, espérate! ¡Pero en esos dos! ¡Primero en todo lado! ¡Primero en todo lado! Explícame el invento ya. Deja la monería. ¡Dios mío! ¿Quieres que te explique desde el principio? Ajá, ajá, sí. Era una noche de abril. Estábamos todos tranquilos planificando salir a una cabaña durante un fin de semana. Mira, Sammy lo dañó todo y estaba muy caliente con todos nosotros. ¡Oh, Dios por ala, linda! ¡Te lo juro! No sé lo que pasó. Primero encontraron el if, que nosotros el agua. Increíble. Trató de convencernos y traer una piscina, pero nos quedamos sin agua. ¿Ya? No, es que tenía. Yo tenía la sospecha que este invento y esta porquería tenía que ser por culpa de Sammy Love. Mira, linda, yo reconozco que todo lo que pasó es culpa mía, pero yo lo que traté de hacer es alegrarle la vida, tú sabes, traerle un día de playa y diversión a mis amigos, que yo los quiero tanto, los amigos de Men, y tratar de llenar la piscina. Pero no es culpa mía que la piscina no haya tenido presión, o sea, yo trate de hacer lo mejor que pude. Déjame ver, yo creo que está llegando. Sí, ahí viene, 108 años que viene. No, falsa alarma. Falsa alarma. Falsa alarma. Bueno, que conste que no fue un solo día, fue todo el wicket. Fue el wicket completo. ¡Guarden los celulares! Por eso es que yo me hice... Por si vuelve, guarda el celular. Por si vuelve, guárdelo. Bueno, lo que yo traté de hacer es, tú sabes, parece que yo me inventé esto para que todos lo pasáramos bien. Bueno, tengo que reconocer que el imbécil este tuvo un buen detalle. Esto es cierto. Él siempre ha tenido detalles. Y con tu ex yo tengo unos detallazos, muchachos. Te odio hasta cuando haces algo que está bien, chico. Miren, en verdad, mano, en verdad, o sea, la fastidió la otra vez, pero está tratando de enmendar su ex-hole y pues hay que dársela también. Eso es cierto, es cierto lo que dice Betty, voy a perdonar a Sammy. Betty, dile a Sammy que lo perdonan. Sammy, que te perdonan. Gracias, Luis, gracias, muchachos, de verdad. Pero... ¡Ay, qué ridículo! ¡Ay, qué clase de porquería! ¡Tanta piscina y no tiene agua! ¡Ay, no tiene presión de agua! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué clase de porquería! ¡Mira, mira, las pistolas tienen agua y nadie tiene agua! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Gracias!